Votos a favor, 171. Votos en contra, 177. Abstenciones, 1. No se aprueba. El gobierno acaba de perder dos votaciones clave en ese superpleno que cierra hoy el curso político en el Congreso. Junts ha tumbado con sus votos en contra la reforma de la ley de extranjería y los objetivos de estabilidad presupuestaria. Todo esto ocurre unas horas antes de que Pedro Sánchez se reúna con Pere Aragonés en plenas negociaciones para formar gobierno en Cataluña. Esos objetivos de déficit que rechaza Junts son el primer paso necesario para poder empezar a elaborar los presupuestos de 2025. Así que, como mínimo, Nayara Fernández se dilata ese camino de las cuentas públicas. Así es, hay que decir que el gobierno no se esperaba esa negativa por parte de Junts a la senda de estabilidad. Y es que, como decís, este paso es imprescindible de cara a la aprobación de las cuentas de cara a 2025. Junts ha explicado que han tomado esta decisión porque han reclamado más recursos económicos. Hacienda y el ministerio de María Jesús Montero se los ha denegado. A pesar de esta decisión, en el gobierno se muestran tranquilos. Junts dicen que están en tiempo y que tienen un plazo de un mes para presentar una nueva senda de estabilidad aquí, en el Congreso. Hay que recordar, como decís, que esta decisión por parte de Junts se produce en plenas negociaciones de cara a la investidura de Illa en Cataluña y en vísperas de la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Hay algunas que tendremos que seguir dialogando, que volveremos a traer y que, por tanto, seguiremos trabajando para lo que los ciudadanos hace un año nos pusieron, por el progreso, por el bienestar, por el desarrollo de este país. Sí sale adelante el decreto anticrisis, entre otras cosas, prohíbe cortar suministros a personas vulnerables, prorroga el bono social eléctrico y rebaja el IVA en alimentos básicos como la leche, también el aceite de oliva, desde hace unas semanas. Estarán al 0% hasta octubre, luego irán subiendo progresivamente para quedarse en el 4% definitivo.